Son las 10, son las 10 y 5 minutos, con nosotros está Juan Antigua Javier, Juanito Antigua, el gobernador de la provincia Duarte, que ustedes saben que se produjo un paro de varios días y hubo una militarización, hubo un montaje también exagerado, pero hubo una agresión a la residencia del gobernador Juan Antigua. Vamos a empezar por ahí para que nos cuente la experiencia que usted vivió, cuál era la situación suya y de su familia al momento en que se estaba produciendo quema de goma ahí en la misma verja de su residencia. Primero, debo saludar al país, que nosotros estamos seguros que está escuchando este programa. Así es. Y después, nosotros tenemos la obligación de saludar a Martínez Pozo, a Eurid Cabral. Gracias, Juanito, su orden siempre. Aunque tengo mi queja con Ani Berca, pero Ani Berca. Es válido, ¿eh? Sí, es válido. Y a todo el grupo, dígame. Es normal. No, no todo el grupo, déjame yo tener oportunidad, porque esto no es todos los días. Exacto. Es José Lalu, que es mi amigo de hace mucho tiempo, mi compañero del partido. Sí, no hay amigo personal de Juan Antigua y de su familia y de sus hijas. Merton, que uno sabe que dispara siempre, y cuando dispara no se arrepiente. Así es. Ahora dije que vio cuatro celdos jugando domino en un parque allá. Sí. Una vaca con cuatro zapatos y un vaca. Le puede creer, le puede creer. ¿Ah, sí? Sí, le puede creer. A María Elena, para nosotros le damos mucho seguimiento a los temas que ella toca siempre en la mañana. A Don Pablo, a Cusioso. Don Pablo. Ya, quédese ahí. Bueno. Quédese ahí, Ralu. Aunque yo lleve unos añitos, quizá, quizá. Quizá, quizá. Sí, pero la verdad que los temas que presenta son muy buenos, aunque tienen sus rapitas a veces. Así que antipredeíta a veces. Pero es bueno, son buenos. Antipredeíta a veces. Y Oli, que se paró. Sí, que se paró. Oli se paró, porque sabe que no es útil en su cuenta eso. No huyas. Pero es bastante objetivo en su comentario. Y es bueno en el fondo. Sí, sí, sí. Cuéntenos la situación. Oli siempre tiene razón, tiene razón, pero poca. La situación que usted vivió, que vivió su familia frente a estos hechos. Bueno, nosotros primero debemos decir que estábamos en nuestra oficina, en nuestro trabajo. Porque realmente nosotros, nadie nos va a obligar a paralizar nuestras funciones. Porque alguien se le antoje hacer un paro en San Francisco de Macorí o donde sea. Nosotros dejamos de trabajar por propia voluntad, pero no porque nadie nos obligue. Y realmente sí hemos sido objeto de una agresión. O dos agresiones al mismo tiempo. Producto de vandalismo que se genera en San Francisco de Macorís en algunas ocasiones. Mi casa fue agredida primeramente en horas de la mañana. Por gente que está ahí en los videos, como no lo conoce. Y quemaron goma frente a mi puerta. Me dañaron la puerta. Que voy a dejar sin reparar ahí para siempre recordarme de eso. Porque me dañaron la puerta. Y entonces en la noche fuimos también objeto de un fuerte tiroteo. Entendiendo que nosotros nos conocemos todos en San Francisco de Macorís. A nivel que lo sabe que nosotros nacimos en la protesta. Macorís es un pueblo que ejerce la protesta. Pero... Eso forma parte de la cultura. Bueno, sí, bueno, sí, desgraciadamente yo diría, o agraciadamente, o a dos cosas. Porque también nos hace mucho daño el tipo de... Como imagen, sí, sí. Como imagen a San Francisco de Macorís hace mucho daño. Pero también ellos saben que nosotros en ningún momento vamos a tener temor a nada. Porque... Nada, ustedes saben que yo dije públicamente que yo conocí al diablo. Sí, a eso iba... Se le atribuye eso. Yo conozco al diablo porque lo he visto y no le tengo miedo. ¿Usted lo dio realmente? Sí, el huevito. ¿O fue una expresión? No, el huevito es... ¿Y cómo? ¿Cómo usted lo ha visto? Ah, pero no es el diablo con chifles que ustedes creen. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el diablo? ¿Cómo es ese diablo? ¿A qué diablo usted se refiere? Porque yo no creo en el diablo. A los que vienen a pisotear la dignidad de este país. Ah. Eso para mí es el diablo puro. Es un demonio. Un demonio. Bueno, el demonio es lo que habla la Biblia. ¿Demonio? Pero nosotros hablamos del diablo. Ni el diablo ni el infierno. El diablo es los que vienen a pisotear la dignidad de este país. Sí. ¿Hay otros tipos? Sí, también los que agreden a... Los que hacen el mal. El diablo es el mal. Bueno, entonces nosotros hemos estado ahí con él de frente. El diablo es el mal. Hemos estado con él de frente ahí. Es verdad que uno como humano le teme. Pero realmente hay miedo. No. Nosotros hace tiempo que engavetamos el miedo. Y no pensamos sacarlo nunca de la gaveta. Y cuando usted dice que deja la puerta sin arreglar para recordarse siempre. ¿Piensa tomar medidas? Porque usted también dijo que en el video, a través de los videos, se pueden identificar los responsables de eso. ¿Tomará medidas? Bueno, Marielena, tú eres muy... Dora, ¿verdad? Si no, es muy objetiva en tu cosa. Ajá, muy bien. Y sagaz. Pero realmente, no es para yo recordarme de que he sido objeto de una agresión innecesaria. Porque la verdad que yo no pensé que mi pueblo me iba a... O no mi pueblo, sino que gente de mi barrio donde yo nací y cosas iban... ¿Qué no esperaba eso? No, realmente no me esperaba. Precisamente, don Juan, ¿cómo se ha llegado a esos niveles de resentimiento, de odio? Ya de ir a la casa, porque ya me metiste la familia, ya estos son otros temas. ¿Por qué se ha llegado tan lejos? Sobre todo usted que considera un hombre de paz, que no tiene una historial de acciones violentas. ¿Cómo se ha llegado en Macorís a este nivel? Bueno, lo que resulta en San Francisco de Macorís es que hay una falta de desarrollo político. Allá cualquiera se engancha y piensa que está acabando. Porque hacen llamados a huelga y obligan a los comerciantes a que cierren su puerta. Hacen llamados a huelga y obligan a los comerciantes y a los empresarios de San Francisco de Macorís a que le den dinero. Sí, eso, que le den dinero para ellos solventar sus acciones. Obligan a San Francisco de Macorís por el miedo. Macorís, hay un momento que yo no lo entiendo porque Macorís entra en miedo cuando hay facciones, yo diría, porque las facciones que están convocando a huelga en San Francisco de Macorís no tienen todos los apoyos de los grupos de izquierda, entre comillas. Ellos están divididos. Pero hay miedo, hay terror, ellos lo imponen y entonces San Francisco de Macorís es víctima de eso. Hay una situación, allá hay como una especie de protocolo cuando viene una protesta, una huelga, que la conocen los organizadores y las autoridades. Lo ideal es que no hubiese ocurrido, pero su casa fue agredida. Ahora, ¿cómo entender que la casa del gobernador de la provincia, en medio de una huelga violenta desde el principio porque murió una persona, esa casa no tenía una vigilancia policial adicional? ¿Se le escapó la situación de la mano a las autoridades de orden público en este caso? Mira, primero nosotros debemos de, públicamente, nuevamente, lamentar lo ocurrido en San Francisco de Macorís con la muerte de ese joven valioso, que es una muerte que no era necesaria, no era necesaria. Y a nivel que nosotros nos manejamos en bajo perfil, nosotros no andamos en la calle. Sí, pero usted es el gobernador de la provincia. Sí, pero cuando yo, a mí particularmente a nosotros no nos gusta hacer, sirve fuerza. Porque mañana cuando no seamos gobernador, yo no voy a tener esa seguridad en mi casa. Pero sí, ellos habían, ellos habían, nosotros estábamos acompañados. Lo único que en ningún momento nosotros vamos a repelear agresiones, porque entonces, y si se produce más muerte. Sí, pero ellos intentaron que quemar prácticamente su casa y... Sí, pero si se produce muerte en esas circunstancias, iban a decir que el gobierno iba a fuerza, y entonces iba a caer todo encima de nosotros en términos... Político. Entonces, nosotros preferimos, cuando seamos ciudadanos cualquiera, que quieran enfrentar y que no enfrenten. Pero hemos sido consecuentes con la situación. No queríamos más desgracia. No por el temor a responder. Porque no hay ningún momento a responder. No hay temor. Sí, pero ¿cómo se explica esa impunidad? Ya es público el modus operandi de las protestas. Tengo una huelga mañana, en la noche salgo a ametrallar. Eso está, eso es, así se actúa en San Francisco. Así es. Bueno, es un pueblo relativamente pequeño, todo el mundo se conoce, existe un DNI, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la María Santísima. ¿Qué se explica? Que en años, con este modus operandi, no hayan sido capaces de agarrar infraganti en el mundo donde ya hay cámaras, y crearle un expediente a un terrorista homicida que anda tirando tiros a las 12 de la noche. ¿Por qué no se hacen esas cosas? ¿Qué nivel de complicidad hay, si es que existe? No, no hay ninguna complicidad, lo que es temor de parte y parte. A veces también las autoridades tienen temor de aplicar la justicia. ¿Usted ha sentido ese temor? ¿Como autoridad? No, yo no. No, pero el gobierno no tiene que presentar. Yo, yo, yo no, yo estoy probado. Yo no necesito presentación en esa parte. ¿Se querellará contra quienes agredieron su casa de manera directa, Julio? Disculpa. ¡Cámbio fuera! Son las 10.21 minutos. Se ha incorporado el señor Felimanuel Rafael Soriano, que es presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste. Está con nosotros aquí, junto con Juan Antigua Javier. Entonces, Anibel, que ha tenido una pregunta, adelante. Sí, retomando, si usted como persona, o ya la policía de manera directa identifica, y se inicia el proceso judicial en contra de las personas que agredieron su vivienda de manera directa, y también en qué está la situación con los asesinos del joven, la antigua. Bueno, con relación a nosotros, no pensamos tomar ninguna retaliación. con el evento. Porque somos de paz, nosotros somos gente de paz, entendiendo que hemos sufrido agresiones. Pero vamos a dejar eso como mamá de play, como dicen por ahí. Con relación a la investigación que se está haciendo sobre la muerte de Vladimir, eso está en proceso, y pienso que en cualquier momento la autoridad de la comisión va a rendir un informe de ese acontecimiento. Pero nosotros quisiéramos seguir hablando de San Francisco de Macorís. Sí, tenemos que hablar de las demandas, tenemos que hablar de la cosa. Pero, Marta, tenía una pregunta. Ajá. Y debe decirte la sobra. La circunstancia, porque ya la policía dio un preliminar. Sí. Que dicen que lo mataron con una chilena, Vladimir. ¿Usted como gobernador que ha investigado? No, nosotros estamos fuera de la investigación, porque yo hago una comisión para eso. Y nosotros respetamos los resultados. Hay distintas versiones. ¿Había intercambio de disparos entre ellos y la policía? No sé, no sé. Ahí hay cámaras que... En la cámara no se ven policías. Bueno. Entonces, señor gobernador, ¿qué es lo que están demandando? Porque tenemos que resumir ya. ¿Qué es lo que están demandando? Y frente a las demandas, aparte de todas estas luchas, frente a las demandas, ¿cuál es la posición del gobierno? Nosotros siempre estamos diciendo que no era necesaria la huelga en San Francisco de Macorís, porque la demanda que los grupos convocantes hacen eran demandas o son demandas que están en la carpeta, no solamente de la gobernación, sino del presidente de la República. Y nosotros sabemos que hay voluntad del presidente de cumplir, no de cumplir no, sino de hacer las cosas que favorezcan a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte. Nosotros, antes de producirse la huelga, duramos aproximadamente un mes llamando a la conversación, al diálogo, insistiendo que Macorís no necesita huelga para seguir progresando. Macorís es un pueblo que va en progreso. Y cuando ustedes entran a San Francisco de Macorís y se dan cuenta que quizás es uno de los pueblos de la República Dominicana donde mayor desarrollo va obteniendo, relativamente hablando. Nosotros necesitamos mucho trabajo, no dejar de trabajar. Y el gobierno está haciendo obras sumamente importantes en San Francisco. ¿Y de las que están demandando, qué se está haciendo? Ustedes saben que la provincia de Duarte fue declarada en emergencia producto de los fenómenos que se presentaron en noviembre y octubre. Y además tuvimos otros acontecimientos, pienso, me parece que fue en marzo por ahí, que nos hicieron mucho daño como provincia, que fueron los caminos vecinales, todo destruido, varios puentes. Eso se está haciendo. Sí, se está haciendo. Hemos sufrido. Pero de lo que están demandando específicamente y en base a una reunión que sostuvieron diferentes sectores, incluyendo organizadores de la huelga luego de haber suspendido la huelga, ¿qué se concretizó? O sea, ¿qué obras específicas? ¿Si se dieron plazos? ¿Si se fijó otro día para una próxima reunión? ¿A qué acuerdo llegaron? Bueno, es que nosotros hemos dicho a ellos sobre las demandas que ellos presentan. Ellos están hablando de un hospital regional. Sí, materno infantil. Ese mérito no es de los convocantes. Nosotros somos los que hemos ido tocando el tema con el presidente y el presidente tiene un compromiso reiterado de que va a ser el hospital en San Francisco de Macorís. Lo que pasa es que un hospital no va a poder coger y llevarle una carretilla. Aquí está el hospital hecho, ¿no? Eso tiene un trámite. Y los trámites son los permisos de suelo, permiso de medio ambiente, obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos ya se compraron los terrenos. ¿Dónde será ese hospital? Eso ahí en Huiza, a nivel un poco más retirado de la sirena. Próximo al Play de San Francisco. Un poco más allá. Muy buena localización, a lo mejor yo diría. Carretera San Francisco-Nagua. Así es. Entonces ya el gobierno compró y pagó los terrenos. Y ya esos terrenos son del Estado. Que en cualquier momento, que la dirige el señor Pagán, que está muy interesado, en cualquier momento vamos y comenzamos a trabajar, a dar los primeros pasos, pero necesitamos ya en el trámite, una licitación que se va a presentar en cualquier momento. Y mientras no se presenta una licitación, ¿cómo se construye una obra en estos tiempos? Porque estamos hablando de transparencia, y estamos hablando de cosas por el estilo, y el gobierno es más interesado en que las cosas se hagan con transparencia, y se hagan bien. ¿Y entonces cuándo cree usted que podrían, asumiendo el proceso, que se iniciaría el hospital? Escúzame, escúzame, no, 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 ven Pablo. La Comisión Provincial de Desarrollo, me imagino que existe en la provincia Duarte. Uno echa en falta la planificación. Es decir, el gobierno tiene muchísimas demandas, que hay una demanda social acumulada del CRAI. Ahora, ¿no se reúnen en San Francisco para decir, bueno, mira, el año que viene el Estado Dominicano se compromete en San Francisco de esas cinco obras prioritarias que ustedes han elegido? Estas dos. Las otras tres no vamos a poder. Ahora, que sepa el presidente, el Ministerio de Obras Públicas, el Sol y la María Santísima, que eso se tiene que cumplir. Es un poco para que la información llegue. Mira, Bani, el Boulevard del Sur no se va a poder hacer en el 17. Ahora, vamos a tratar de que el año que viene... Eso no se hace allá. Sí, en la provincia Duarte existe... O se promete y no se cumple, y eso indigna más al ciudadano. No, no es así. A ver, a ver. No, no es así. Allá existe el Consejo de Desarrollo Provincial y Municipal. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en varios temas. Porque yo estuve mirando el programa del Consejo Provincial de Desarrollo de la provincia de Duarte, y yo estoy mirando 272 demandas. Entonces, yo pienso que... ¿Cómo uno presenta una cosa de esa naturaleza? Vamos a depurar todas esas cosas, y como tú dijiste, Pablo... Pero para eso la reunión... Vamos a priorizar. Bueno, a partir de ahora es posible que estemos pensando en ese tipo de cosas, de priorizar las cosas. Lo más importante es lo que le convenga a la provincia de Duarte y lo que le convenga a San Francisco de Macorre. Vamos a escuchar al presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste, Manuel Rafael Soriano. Sí, buenos días a todos y a todas. Un placer estar compartiendo con esta estructura de intelectuales de la comunicación aquí en la República Dominicana, compartiendo con el señor gobernador que en San Francisco, dicho sea de paso, es querido por todos los sectores y bien valorado. O sea, don Juanito, los organizadores de la huelga reconocen el trabajo y las gestiones que él hace ante las instancias superiores para buscar soluciones a la problemática. Hay un asunto, un punto, y es que han considerado que Juanito ha hecho todavía un poco más porque ha estado gestionando y no lo han acompañado los demás funcionarios que tienen que velar por la situación, por el buen desempeño del desarrollo de San Francisco de Macorre. Eso se ha mencionado mucho allá y es bueno también que todos los dominicanos podamos entender y conocer la idiosincrasia de San Francisco de Macorre que tiene que ver un tanto con lo que es la problemática de la huelga. Las huelgas se dan allá fruto de una estructura social, una estructura política y por qué no cultural de la ciudad y eso viene arrastrando esos problemas que no son de ahora y que son problemas que vienen desde hace mucho porque ustedes están viendo a San Francisco de Macorre en huelga desde los 60. Cuidado. San Francisco, Navarrete y Licea y Almedio son permanentes. Allá existe un problema estructural de que existen muchos capitanes y no hay un general. No hay un liderazgo. Los comerciantes y los empresarios reciben presiones para paralizar actividades de parte de los que convocan a la huelga para financiar estas actividades. De eso nos estaba hablando el gobernador hace unos minutos. ¿Qué usted nos puede decir como presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Norte Este? Mire, la situación de los comerciantes puede ser que existan, es posible que existan algunos, pero no es la mística de la estructura del comercio apoyar o favorecer sectores paragueltas. Pero reciben la presión. No creo en instancia directa, los comerciantes, los comerciantes sí pueden existir algunos, porque no todos son iguales. Pueden ser, pero no a nivel de la dirigencia, de la estructura de dirección. Nosotros somos una institución que más o menos tenemos unas 17 a 18 asociaciones de empresarios y comerciantes de toda San Francisco y la región nordeste. Creo que puede existir de manera particular comerciantes, amigos de los que promueven los paros, que haya, pero no a nivel de dirección, no a nivel de de tomar algunas asociaciones o a nivel de 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 un sentido directo. Don Juan se refería en ese sentido, en que un empresario particular puede ser directamente vinculado, porque hay empresarios de todos los niveles, no todos son empresarios comerciales de manera eh fundamental para trabajar en los negocios. Hay muchos que tienen diferentes tipos de estructura, vienen de diferentes sectores, y obviamente ahí es que Don Juan se estaba refiriendo hace un ratito. Bueno, pues finalmente ¿cuál es la situación hoy, Don Juan? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, la situación para nosotros es muy positiva. ¿Se llevó a algún nivel de acuerdo con ellos? Bueno, el acuerdo que se llevó fue que eh designar una comisión después después de que se levantara el paro de ayudar a la gobernación a gestionar la la demanda que ¿Quiénes están en la comisión? Bueno, está el señor Femio Vargas, está la iglesia, bueno, la iglesia y el comercio. Iglesia, comercio, y hay gente del falpo de algo de ellos, También el falpo está en la comisión, pero pero ¿Quiénes son los principales dirigentes del falpo en la provincia? Sería importante esa verdad. Bueno, que disculpe, señor gobernador, que de hecho la dirigencia del falpo en la provincia fue invitada al programa y confirmaron su participación, no vinieron, pero sí fue debidamente invitada al programa. Qué lamentable que no tuvieron. ¿De cuál de los dos falpo? Porque hay dos falpo. Bueno, el brazo armado, el falpo, yo diría. Porque la verdad como yo le pongo otro nombre a eso, porque de Santana lo vi con una canastilla dándole a una menor. No, y yo vi también comandantes, 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 lo vi allá y si viéndose troteando como si fueran para armados. Armados no, pero entrenándose. Bueno, como si fueran ya aquellos entrenamientos que nosotros hacíamos en una época y lo vi pavoneándose, bajando líneas y cosas y así no se puede. Nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros lo que necesitamos es que en San Francisco de Macorís y en la provincia las obras importantes de gobierno sigan llegando porque están llegando y ese es el compromiso de nosotros como gobernación y el compromiso que el señor presidente nos ha dicho a nosotros que está comprometido con San Francisco de Macorís, con el hospital, con la circunvalación, con la ciudad Juan Bosch, con la Plaza de la Cultura y hasta una ñapa nos dio el presidente a nosotros en 9-11 el año que viene. Entonces nosotros... ¿Va a Macorís y la ciudad Juan Bosch también? Sí, sí, ya tenemos los terrenos localizados y entonces esas son cosas que son importantes para San Francisco de Macorís, aparte de que el señor ministro de Obras Públicas también está muy empeñado en reparar en reparar todos los caminos que se dañaron producto de las aguas del año pasado. Bien, pues muchas gracias a don Juan Antigua Javier, el gobernador de la provincia de Duarte, gracias a Feli Manuel Rafael Soriano, el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste. Gracias. Yo quiero aportar, yo quiero hacer una aportación antes de que concluya, mira, la estructura de San Francisco cuando se dan estos paros vulgarios, existen cuatro escenarios diferentes, cuatro actores diferentes, el actor que va a poner el orden que es la policía o las autoridades de la Fuerza Armada o lo que sea, se preocupa en un 90%, en un 95%, tal vez en un 100%, en vigilar lo que son los organizadores del paro. Están los que promueven el paro, está la sociedad civil, pero hay un sector que es el que más le conviene, el que más altera la paz social, que es la delincuencia. Que no son, que se aprovechan, no tienen que ver, no tienen que ver con los organizadores populares. Mire, le voy a dar un dato. Y es lo que, y es lo que estimulan y alteran el proceso. Para reafirmar lo que usted dice, muchas veces ustedes ven que se arma una quemadera de goma en un barrio, eso es para meter droga en el barrio y lo hacen para muchísimas situaciones y no son muchas veces los movimientos sociales ni los organizadores. No tiene que ver con eso, pero hay gente que aprovecha las circunstancias. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!